Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six, por supuesto, grabando esto. Hoy, día jueves, vosotros lo estaréis teniendo el viernes. ¿Por qué digo esto? Porque ya se me va notando de que estoy... No me puedo creer que esté jugando con mira de hierro, pero ¿esto qué es? Que estoy malo todavía, Ubisoft. Que estoy malo todavía. Bueno, a ver, me estoy recuperando, ¿vale? Yo me estoy recuperando ya, eh... bastante. No sé ni lo que he dicho, estoy completamente loco. No, pero me estoy recuperando ya, me lo estoy notando. Diría que cuando estéis viendo este vídeo hoy viernes estaré muchísimo mejor. Y ya vamos a ir retomando lo que son los vídeos en el canal. Bueno, he hecho este vídeo, estoy grabando esto el jueves, porque vengo de grabar el pequeño teaser este que vosotros tuvisteis ayer en el canal, del tema este del equipo de DOC. Y claro, he paniqueado un poco, he paniqueado un poco, como siempre me suele pasar con este tipo de cosas, cuando salen al minuto y yo las veo en Twitter y no sé realmente lo que es, porque tampoco lo dejan muy claro, pues lógicamente a lo mejor la cagas un poco y dices cosas que no son, como tal, ¿no? Entonces, claro, yo me pensaba que esto... Al principio me pensaba que no, al principio no sabía lo que era, pero luego, al ver el tema del nombre y demás, pensaba que era como la nueva temporada que vamos a tener, el nombre y la nueva temporada, ¿no? Pero bueno, luego, viendo lo que son los comentarios y demás, porque yo vi algún que otro comentario, todo el mundo diciendo Operation Health 2.0, y yo ya está, tipo, está hablando DOC de fondo, lo han hecho de puta madre, ya está, Operation Health 2.0, van a hacer algo así de ese rollo, de ese estilo, y se van a sacar una temporada como Operation Health, ¿no? Ojo, espérate porque son 3 para 4, un segundo. Vale. Ok. Vamos a ver qué hacemos. Un segundo, porque esto... Vale. Sí, tenemos gente peada, a ver. No te voy a arriba. Marta, vaya, mira de mierda, tú, es increíble, hermano. Vaya. Vaya, mira de mierda, tú, es increíble, hermano. ¿Vale? No te voy a la ventana, ¿no? Le voy a salir, ¿eh? No me lo puedo creer, no me mata, tú. No me mata, no me mata. No me mata, ¿le puedes saltar, bro? No, Lesion, no me vayas a jugar pan... ¿Me vas a jugar panicado? No me lo puedo creer, tío. Nah, el pavo literalmente es un puño de cuidado, tío. Le podría haber... Buah, le podría haber saltado perfectamente, ¿eh? Ay, qué pena, tío. Nos la cargamos, ¿eh? Por lo menos se la he dejado muy tocada igual, ¿eh? Yo creo que la he dejado muy tocada igual, ¿eh? Pero bueno, no sé. Me la he jugado mucho, sinceramente, gente. No me lo puedo creer, tú. ¿Le da tiempo a bajar? ¿Le da tiempo a bajar? No, ¿verdad? ¡Uy! ¡Qué bueno! Vale. 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 Aguantamos, ¿eh? Son los dos. One more. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Hostia, tres skins! Y mira, bueno, esto es increíble, la verdad. ¡Qué bueno! Sí, señor. Entonces, bueno, lo que os digo. No me arrepiento, sinceramente, del vídeo que hice ayer, porque dentro de lo que cabe, sí que es cierto. A ver, trae en cuenta una cosa, de que el vídeo de ayer, el teaser que vimos ayer, es básicamente hablando y diciendo de que Doc va a tener un nuevo equipo, como tiene Kali, como va a tener Zermite. Esto lo vais a tener en un vídeo. No sé si lo vais a tener hoy, bien explicado y demás. Además, a día de hoy tenemos diferentes equipos por todo esto que pasó el día del Sitch Invitational y todo esto que se separaron los equipos. Ahora Kali, pues, tiene su equipo de Nighthaven. Bueno, Kavira también. No sé, creo que Zermite también va por un lado. Está bastante, bastante dispersa la cosa porque se está formando una breve, como campaña, ¿no? Una breve historia entre los personajes, de que, bueno, uno está peleando con uno, otro está peleando con otro, que a mí, sinceramente, la verdad, ya sabéis cómo soy, lo del tema de las campañas, historias de juegos y tal, siempre me han subido a tres cojones, pero por ser héroes, lógicamente, a vosotros también os gusta, pues, por supuesto, lo vais a tener en el canal, ¿no? A mí también me interesa, claro. Tapado me interesa mucho, no voy a mentir, pero, joder, está bien. A mí lo que me mola son las cinemáticas. Las cinemáticas, siempre he dicho que son la polla, pero sí que es cierto que me gustaría que esto llegase al juego. Quiero decir, me gustaría que hiciesen algo, tipo, que llegase al juego, que lo tuviésemos, ¿sabes? Y que se dejasen tanto de... Porque, ¿de qué nos valen estos vídeos si realmente no llega al juego normal? Quiero decir, ¿llegará en unos años cuando ya sea tarde? No lo sé, tío, por eso te digo, ¿sabes? No sé, me molaría que hiciesen algo, tipo, un modo historia. Siempre lo he dicho de Rainbow Sixx, siempre me molaría, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Pero sí que es cierto que también os digo una cosa. Todo esto puede estar relacionado con la nueva temporada que se viene como... Bueno, con esta nueva temporada, esta segunda temporada de este año 7 de Rainbow Sixx. Entonces, claro, puede estar relacionado también como tal, ¿no? Porque, no sé, el personaje puede ser ahora el equipo de Doki. A lo mejor el operador que vamos a tener es un support ahora. Es un médico en Attack on Defense, ya no lo sé. Pero puede estar relacionado perfectamente, ¿no? Lo que sí sabemos es que el nombre de este random que comenté ayer, ese nombre es del equipo de Doc, ¿vale? Tipo, no es el nombre de la temporada como tal, ¿vale? Tipo, no es el nombre de la nueva temporada. Yo me pensaba que sí. Porque literalmente todo el mundo en los comentarios diciendo Operation Health 2.0 y yo, ¿vale? Literalmente esta gente ha sacado el nombre de la temporada ya e irán sacando cosas de la temporada. Como siempre Ubisoft hace lo mismo, de ir sacando cosas sin avisar y sin... No sé, tipo, sin decir absolutamente nada y por la cara, pues yo pensé de que podía ser perfectamente, ¿no? Pero bueno, parece ser que no. Es simplemente lo que os digo. Tipo, el nombre del equipo de Doc que, pues, lógicamente el operador de esta segunda temporada de Rainbow Six, de este año 7, pues puede estar relacionado con Doc como tal, ¿no? Tipo, perfectamente. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. Pero como digo, nueva temporada como tal, nueva temporada como tal, no es, ¿vale? El nombre de la nueva temporada lo tendremos próximamente, de momento no lo han dicho. Y como digo, no sabemos absolutamente nada sobre el tema de la nueva temporada. Lo único que sabemos es lo que ayer os te enseñó, un teaser de lo que será el nombre del nuevo equipo de Doc que dentro de eso puede estar relacionado con el nuevo personaje y con la nueva temporada de este año 7, ¿sabes? Con esta segunda temporada. Entonces, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa, como digo. Yo al final, esta semana está siendo una locura en general, la verdad. Tipo, literalmente. Lo matas, ¿no? Bueno, está siendo una locura en general porque literalmente es que, lo que os digo, estoy saliendo de un puto virus de la garganta que literalmente me ha dejado tieso en la cama pues unos 3-4 días y, claro, no tengo vídeos preparados, ¿no? Entonces, literalmente, tengo que sacar vídeos de donde pueda para que, lógicamente, tengáis contenido durante la semana de más ya. Desde este fin de semana me organizaré todo para que tengáis los vídeos de la misma calidad y con la misma programación que solía tener siempre porque, lógicamente, no me gusta trabajar así y, muchísimo menos, me gusta hacer el contenido como lo estoy haciendo esta semana, ya lo he dicho, ¿no? Entonces, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. Yo, la verdad, espero ya, cuando estéis viendo esto, de que esté recuperado. Ya, mañana, sábado, tendréis un vídeo muy guapo. Tengo pensado, gente, tengo pensado, en este caso, que vuelvan los vídeos del versus, tío. Tipo, tengo pensado hacer un vídeo del versus de comparar, tipo, diferentes cañones, ¿no? Por ejemplo, he pensado hacer un vídeo del compensador y el reductor de faunazo en cada arma del juego. Por ejemplo, la R4C, que es una arma que conocéis todos, o la K1A de Vigil. ¿Sabéis qué accesorio, en este caso, el compensador o el reductor de faunazo, es mejor para la K1A? He pensado hacer eso y, como os molaban tanto ese tipo de vídeos, digo, pues podría volver perfectamente, ¿no? Pero bueno, ya pensaré mañana, cuando esté tranquilo, cuando haga mi examen de inglés, que, por cierto, no estudia absolutamente nada. Es que me pongo con el mono de grabar. Tío, vengo de grabar el vídeo este, que os he comentado, el teaser este del equipo de DOC, y me ha entrado el mono de grabar, tío. Me he pegado una ducha y digo, tío, me quiero volver a poner a grabar porque es que me apetece, de verdad, creo que estoy bien. Y me puedo poner perfectamente, ¿sabéis? Entonces, no sé, me ha apetecido. Y, como digo, ya eso es síntoma de que estoy mejor y de que, lógicamente, ya dentro de poco, dentro de nada, ya vuelta a la normalidad, amigos. Vuelta a la normalidad, que no quiero locuras. Y, como digo, lo estamos haciendo muy bien y hay que seguir haciéndolo muy bien, la verdad. Tengo unas ganas de esta nueva temporada, gente. Es que es increíble, ¿eh? Tengo unas ganas de esta segunda temporada ya, que llega. Tipo, no os hacéis una idea, ¿eh? A ver, estoy poniendo a piquear aquí. No, ¿verdad? ¡Mala! Vamos a cambiar ángulo. A ver si me la puedo ya. ¡Eh, le ha dejado Injur! No la he dejado Injur, ¿no? No, no la he dejado Injur. No la he dejado Injur, ¿no? A ver. Muerda, buena. Eh, qué buena, todo. Me gusta la partida, me gusta. Me está gustando. Entonces, la verdad que eso, sinceramente, como digo, eh, para que no os confundáis eso. Lo, el tema que comenté. Nueva posible temporada. Nueve. Es que, yo sobre todo me, me jode. Porque, a lo mejor podéis llegar a creer que ese es el nombre de la temporada. Y no es el nombre de la temporada. Quiero decir. No es, ese, ese no es el nombre de la temporada. Que lo que viste ese vídeo puede estar relacionado con la temporada en general. Eso sí puede ser. Pero no es el nombre de la temporada. El nombre de la temporada lo tendremos más adelante, ¿vale? Entonces, simplemente eso, la verdad. Igualmente, como digo, ya lo comentaré en un próximo vídeo, tío. Me sigo notando, de verdad, la garganta, tío. Ah, la madre que me parió. Pero bueno, no pasa nada. Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué tal, la verdad. Que el otro equipo, tío. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, la verdad. 2-1, 2-1. Literalmente, tipo, están rayadísimos los del otro equipo, ¿eh? Literal, tío. Pero bueno, me gusta. Vamos a darle caña, amigos. Nice. Tío, a ver si me pongo bueno ya, tío. A ver si me pongo bueno ya. Porque es que es insufrible, tío. De verdad, las ganas que tengo de volver ya a grabar tranquilo, tío. Volver con mi rutina, tío. Joder, no es normal, loco. De verdad, qué semana de mierda, tío. Os lo juro, ¿eh? Ha sido la peor semana. Literalmente, la peor semana de todo lo que llevo del año, tío. Te lo veo completamente en serio, tío. Porque es que yo soy una persona de que si la sacas de su rutina, es que ya lo ve todo completamente diferente, ¿sabes? Y, fuah. Ya solo de pensar que no tengo contenido preparado para la semana me pongo loco, tío. Te lo juro, me pongo loco, tío. Pero bueno, no pasa nada. Este finde lo arreglo todo, eso espero, ¿no? Aunque la semana que viene tengo un montón de exámenes, tío. Y la madre que me parió. Pero bueno, intentaremos aprobarlo, amigos. Intentaremos sacarlo todo como se pueda. Vale, vamos allá. Está arriba, ¿no? ¿Habrá alguien aquí arriba? Uy, la lista ya ha entrado, tú. De puta madre. Voy a tomar esto, ¿eh? Voy con ella, tú. Me gusta este equipo, tío. Vale. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí. No vaya a ser. Bueno. Ok. Bueno. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Pues nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece muchísimo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Gente, un placer. Chao, chao. Ya me estoy poniendo mejor. Vamos ahí, sí, señor. Nos vemos. Adiós, adiós.